Noticias de Estados Unidos. El gobernador Ron DeSandes ha sido cauteloso al responder a las críticas y ataques personales del expresidente, como referido a él como Ron DeSanctimonias. Sin embargo, como se prevé mucho que ingrese a la carrera presidencial, una confrontación entre los dos es inevitable. Durante su visita a un almacén de Florida Central la semana pasada para promover un recorte de impuestos, propuesto de 2.000 millones de dólares, el gobernador Ron DeSandes de Florida se enfrentó a una declaración ofensiva del expresidente Donald Trump. En las redes sociales, Trump sugirió que el gobernador se había comportado de manera inapropiada con las niñas de secundaria cuando era maestro y tenía poco más de 20 años. Cuando se le pidió que comentara sobre esto, el gobernador hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. En lugar de responder a las críticas, reconoció la pregunta y siguió adelante con la tarea que tenía entre manos. Señaló que se dedica a servir a la gente de Florida y competir con Joe Biden, y agregó que esta era su prioridad en lugar de menospreciar a sus compañeros republicanos. Ahora, la pregunta crítica es cuánto tiempo puede continuar esta estrategia de evasión, ya que Trump ha intensificado su ofensiva con apodos despectivos como Ron DeSanctimonias en las últimas semanas. Patriotas, el gobernador DeSantis tendrá que considerar cuidadosamente la fuerza de su respuesta en caso de que entre en conflicto con el Titán. Además, a medida que se acerca la Convención Republicana, se espera que el destino de la influencia política de Trump sea determinado por una confrontación entre el expresidente, quien transformó el partido, en uno basado principalmente en un fortalecimiento en seguridad, protección y economía. Mientras que el gobernador de 44 años, quien es visto como muy político inexperto y poco maduro, para llevar las riendas de un país tan poderoso como lo es Estados Unidos de América. Pero dime tú qué opinas. Mil bendiciones para todos.